qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos una nueva serie estamos de estreno y bueno como habéis podido ver en el título voy a hacer un road to partida perfecta sí 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 nada por ahí apetece intentar conseguir una partida con con cero muertes que sería la partida perfecta y empecé con con este mapa ya aprovechando y va mira mapa nuevo mapa que os quería también enseñar un poco porque ya que es del nuevo dlc pues aprovechando todo de todo un poco y venga vamos a sacar un gameplay y a empezar con esta nueva serie de road to partida perfecta ya que estamos en hidro con la scorpion evo que la verdad le estoy cogiendo bastante el truquillo el gameplay anterior era con la evo también porque estoy jugando intentando sacarme la de oro por eso llevo unas cuantas partidas con la con este es un fusil y bueno pues aquí estoy matando a saco como veis no bueno ahora es pronto pero bueno vais a ver que no dejo de moverme continuamente por el mapa ahí dándolo todo buscando enemigos a los que matar cruelmente y nada por aquí iba yo por dentro por el número 23 esperando a que sonase la alarma porque quería ver ojo ojo quería ver cómo salía el agua y atención porque esta zona va a ser la zona clave aquí van a que tenemos muy bien cogido el respawn aquí van a empezar a salir enemigos por todas partes llevaba rachas de bajas la gr el helicóptero furtivo y el hay madre se me ha ido la y el uvesat hombre se me había ido ahí la bola y el uvesat los cuales me sacó un par de veces y como os digo esta zona de aquí abajo mira le hago el lío no le hago el lío no porque le acaban de matar bueno esta zona de aquí atrás va a ser clave y fundamental para sacarme todas las rachas yo aún así sigo moviéndome controlando siempre la zona de donde están haciendo los los enemigos aquí me agacho ahí veía calavera digo están por aquí están por aquí y me probaba suerte porque había visto una piernecilla debajo de habéis visto unas piernecillas debajo de la furgoneta y digo esta es la mía le mato de explosión directa seguro pero nada no fue el caso como veis sigo esto sigo bordeando toda la zona final de este lateral del mapa lo que ven siendo todo esto de aquí ya estoy cerca de sacarme el agr yo lo sé tú lo sabías todos lo sabíamos yo estaba ya un poco nerviosete porque lleva unas cuantas partidas mira ahí suena la alarma lleva unas cuantas partidas y además jugando con estos que madre mía que rabia cuando ves que te queda una muerte o sea una una muerte para para conseguir la racha y te matan y con esto es en la partida anterior que creo que fue en standoff me pasó como tres o cuatro veces y ahí ya estaba súper nervioso pues me pasó tres o cuatro veces fijaros igual que estoy ahora pues ahora me hubiesen matado ahí ya no me la jugaba digo madre mía que me matan infarcial en la racha yo sabía que iban a aparecer por aquí porque todos mis compañeros estaban en otro lado y aquí ojo cuchillada mix para sacarme el uvesator vital ya tenía las tres rachas y va con carroñero para pues eso como la esta este arma tiene muchísima cadencia gasta muchísimas balas y es fundamental tener el el carroñero puesto aquí se marchan de la partida en cuanto que consigo los todos los todas las rachas ya se van alguno algún cobarde de la pradera se va y aquí me he hecho ya me he hecho lanzó el uvesat intento ver siempre que mis compañeros están al fondo por eso tiro el helicóptero ahí porque mis compañeros están salvaguardando muy bien el respawn y van a estar renaciendo por ahí absolutamente todo el rato y yo me hincho y mi helicóptero se hincha se hincha encima todos los puntos aparte que te da el el uvesat como veis me voy para atrás para adelante porque veo que mis compañeros se meten dentro del respawn y empiezan a nacer en el otro lado justo pero bueno es lo que tiene el uvesat que les puedes pillar por anticipado y darles un buen balazo en la cabeza como es el caso y aquí tiro el agr tenía el helicóptero a un lado y el agr a otro un poco pues por lo que os he comentado antes intentamos cogerle su respawn mantenernos siempre nosotros en nuestro respawn para que no se cambiase y empezase a nacer por los dos lados y bueno me curé un poco en salud y decidí tirar el helicóptero a un lado y el agr al otro como veis el helicóptero se hincha se hincha a matar literalmente yo mientras pues recojo aquí unos mira es que nacen al lado es que nacen al lado cojo mis y decir mis sobrecitos mis mochilitas con armas con balas y aquí ya se me acaba el uvesat y ya es un poco locura aquí ojo porque sí 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 me corta la racha maldita sea me cortó la racha y ahí voceando como un energúmeno o no despotricando de mi mala suerte pero bueno aún así para tener en cuenta que es duelo por equipos y las partidas son no bastante cortas pero son más cortas que lógicamente baja confirmada por ejemplo que te tiras ahí 10 minutacos y siempre se acaba o el 90 por todas las partidas acaban por tiempo el uav aquí me ayuda sé que hay alguien esperándome no sé si le mata a mi compañero si le mata a mi compañero y la verdad es que se estaba ya acabando el gameplay estaban haciendo por aquí todo el rato pero mis compañeros me lo chorizaban ahí casi me mata pero bueno en definitiva que un buen gameplay ya continuaremos con con esta serie de rodad tu partida perfecta a ver si os gusta dejando en los comentarios ya esto se está acabando menos mal que no me matan más porque están aquí más rojo que un tomate y sí señores dos muertes nada más 32 lo seguiremos intentando like y favoritos os ha gustado suscribiros al canal para seguir con detalle la serie y para todos los vídeos y nos vemos en la próxima adiós gracias